Muy buenas noches, queridas familias, bendiciones para todos ustedes. La verdad que estamos contentísimos una vez más de llegar a este día especial. Hoy un jueves maravilloso, ¿no es verdad? Hoy un día maravilloso, de verdad que sí. Así es, entre dos mujeres preciosas y dos hermanas queridas que de verdad siempre están también atentos. Un saludo especial a todos ustedes que están siempre en sintonía, al padre Mario, nuestro director y a todos los que conforman el elenco. Esta noche, señores, como de costumbre, nosotros vamos a tener un programa súper especial. Porque vamos a compartir con ustedes un tema maravilloso. Pero primero vamos a hablar de nuestra madre, que hoy también se celebra, ¿no es verdad, Josefina? La asunción de la Virgen. La asunción de Nuestra Señora al cielo. Hoy vinimos vestidos de azul en honor a nuestra madre, porque hoy celebramos la asunción de la Virgen. Es un día maravilloso y muy importante para los católicos, para todos nosotros. Así que ustedes también, que están en su casa, pónganse en sintonía y vámonos de una vez a continuar con el desarrollo de este programa, Familia Fuente de Vida. Un programa que también se escucha por nuestra emisora, Vida FM 105.3, para que también ustedes lo puedan escuchar. Y a través de su canal favorito, el mejor canal de la República Dominicana, Canal 41, Tele Vida. Así que vamos a escuchar la palabra, como de costumbre, para continuar esta noche. Del profeta Amos. Busquen el bien y no el mal, si quieren vivir, para que así Yahvé esté con ustedes, como de continuo. Habrá lamentaciones en las plazas y en todas las casas. En las calles se escucharán los halles. Invitarán a los campesinos a celebrar el duelo y contratarán lloronas como para un velorio. Pues habrá llantos en todas las viñas. Cuando yo pase en medio de ti, dice Yahvé. Qué decepción para aquellos que suspiran por el día en que vendrá Yahvé. ¿Cómo será ese día para ustedes? Será un día de tinieblas, no de luz. Será como un hombre que huye del león y se topa con un oso. O como el que huye al entrar en casa y apoyar a su mano en la pared y lo muerde una culebra. El día de Yahvé será tinieblas y no luz. Será un día sombrío sin el menor destello. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, señores, Abad. Esta lectura a propósito de los desafíos, de los temas difíciles que atraviesa la familia. Pero tenemos una madre y estamos celebrando que ella ha sido asunta a los cielos. Y esa es la mejor noticia para todos esos ayes y todo eso. De verdad que nuestra madre tenía que ser liberada de pasar por el sepulcro. Tenía ella que pasar directamente al cielo. Hoy me mandaron a mí, compartieron en un chat que yo estoy, una imagen muy bonita de Jesús sosteniendo a la madre. Donde le dice, despierta, mamá, que ya llegaste. Bella, bella, bella esa imagen. O sea, que la Virgen subió al cielo, no fue corrompida porque es santa, inmaculada, de todo mal. Así hablan los hijos que agradecen tener una madre como María. Así hablamos los cristianos, de verdad que sí. Gracias, Madre María, por tú decir que sí, por tú decir aquí estoy, que se haga su voluntad. Y el evangelio de hoy, Fiori y Josefina. La palabra. La palabra, perdón. Está hablando de un tema que en la segunda parte vamos a hablar que es de los antivalores en la familia. Porque podemos, nosotros también, o tenemos que seguir trabajando en lo que es el defender a la familia de lo que es la deshonestidad, lo que es la corrupción, lo que es la envidia, lo que es la hipocresía. Y eso nos dice aquí la palabra en esta noche. De manera que esta noche va a ser un tema muy importante. La primera parte vamos a hablar de nuestra madre, María. Ya iniciamos. Entonces, prepárense porque también los teléfonos los vamos a poner más temprano para que también ustedes se puedan comunicar con nosotros. Y participen abiertamente, como siempre lo hacen. Yo creo que cada dominicano, cada cristiano, tiene algo que comentar sobre la madre. Algo que decir sobre una petición que le haya hecho a la madre. Y cómo ella siempre escucha e intercede por nuestras peticiones. Vamos a hablar un poquito esta noche de todo eso, de lo que le agradecemos a nuestra madre. De cómo la madre nos ha ayudado ante estos desafíos que estamos atravesando en todas las familias actualmente, como son los antivalores. Sí. Y la mayor muestra de generosidad de esa madre es que nos da a su hijo. Así es. A su propio hijo, porque él era el que nos iba a salvar a todos nosotros del pecado. O sea, esa es la mayor muestra. Ella no se los reservó para ella. Ella lo donó a su propio hijo. Ella sabía que aceptar ser la madre de Dios, eso fue lo que el ángel le anunció, significaba que su alma iba a ser atravesada por una espada. Que después se lo profetizó el anciano Simeón. Simeón. Pero ella en el fondo también sabía ya que así iba a ser su vida. Sin embargo, esto no le quitó a María la alegría, el ser una mujer que se dona, que está siempre solicita, atenta, que va a visitar a su prima para transmitirle también la buena noticia de que va a nacer el Salvador. Y sobre todo para servir. El que ella fuera donde su prima Isabel, al enterarse inmediatamente de que ella estaba embarazada a pesar de la avanzada edad que tenía, fue de inmediatamente a servirle, a ponerse a su disposición. Duró más de tres meses con ella ayudándola y sirviéndole, aún estando ahí embarazada. Ese don de servicio, esa capacidad de entrega, ese amor de nuestra madre por los demás, a eso que nosotros aspiramos. Bueno, la verdad que esta noche va a ser maravillosa. Nosotros vamos a hacer una pausa y retornamos en breve. Manténganse ahí. Bueno, y continuando nosotros esta noche, de verdad, contentísimo, porque estamos hablando de un tema inicial que es la Asunción de María, nuestra madre. Hablando de ese tema, José Finillo, antes de venir al programa, nos paramos en la iglesia, fuimos a la celebración como de costumbre en Nuestra Señora del Sagrado Corazón con el padre Germán, en los Prados, y la verdad que ahí estaban nuestras queridas hermanas altagracianas del Colegio Conza, celebrando, trabajando, sirviendo. También estaban los asociados y aquellos amigos y hermanos que también acompañan siempre esta congregación, lo cual hace un servicio maravilloso a los demás, sirviendo con amor como lo hizo María. Entonces, Fioro, Josefina. Esa congregación de las altagracianas refleja fielmente la veneración y la devoción que ellos sienten por la madre. Son mujeres entregadas en cuerpo y alma, 24-7, a lo que es el servicio, a lo que es la continuidad de entrega, de así mismo como lo hizo la Virgen, a sí mismo son esas mujeres maravillosas que conforman la congregación de las altagracianas. Nosotros sentimos una gran admiración por ellas, precisamente por esa humildad que reflejan, por esa fe en la Virgen, en nuestra madre. Y lo que transmite en ellas, esa fe de verdad profunda, con conciencia, con amor, tú la sientes de verdad y hay que propagarla, o sea, hay que seguirla, hay que seguir trabajando de verdad como lo hacen ellas. Yo me siento como que hablo con mi madre cuando hablo con una de ellas, porque de verdad eso es lo que me expresan ellos. Ellas huelen a María, de verdad. Exactamente. Esta noche tenemos una invitada muy especial, que es Fior. No, no. Que nos va a hablar. Bueno, no hay nada, pero yo soy muy, muy Mariana. Que nos va a hablar un poquito de lo que es la asunción de nuestra madre, Fior. Sí, yo le decía hace poco, tanto a Miguel como a Josefina, que esta festividad, la iglesia siempre la ha tenido en un alto honor, o sea, festejar. Que la virgen ha subido al cielo, se ha dormido, su cuerpo no experimentó la corrupción. Esto es una verdad que la iglesia realmente conserva como uno de sus mayores tesoros, porque es verdadero, no es un, digamos, un dogma como que está, que es muy aéreo, digamos, muy solo del intelecto, sino que está fundamentado en experiencias. Primero, la Virgen María fue una mujer concebida sin mancha, sin pecado, sin el pecado original. Ella fue preservada del pecado. Eso significa que cuando pensamos en alguien bueno, verdaderamente bueno, pensemos en María. Naturalmente, en su hijo Jesús, que era el hijo de Dios también. Pero Jesús, en el vientre de María, absorbe sus genes, porque él era un humano. Bueno, toda la genética de Jesús tenía parte de la genética de María en ese misterio de la encarnación. ¿Y cómo debía ser entonces la carne de María? Una carne sin pecado. Y así era ella. Si pensamos en la justicia, pues María es una mujer justa. Si pensamos en el servicio, pues una mujer servicial. Yo pienso, Fior, que María reúne todas las cualidades, todos los valores que un ser humano puede tener. Se caracteriza principalmente por su humildad, por esa capacidad de amor que ella tuvo y por ese maravilloso sí que dijo, o sea, no tuvo miedo. Esa libertad. No tuvo miedo, esa libertad que tuvo de decirle que sí a esa propuesta que le hizo el Señor a través del ángel. Esa capacidad de sufrimiento porque la Virgen María, no olvidemos, viene de un pueblo donde eran severamente castigadas las jóvenes que salían embarazadas sin haberse casado. Sin haberse casado. Y ella sabía bien lo que le podía suceder. Si ella empezaba a mostrar un embarazo sin todavía haberse desposado con José, que era su esposo. Y sabemos cómo el Señor obra maravillosamente con José para que él la acoja como su esposa, aunque no era él el responsable del embarazo. También esta historia tan bella de verdad de María, porque ser seleccionada por Dios a través de enviarle a ese ángel para que le hable y ella sorprenderse de esta forma, es porque Dios sabía quién era María. Porque es algo que tú dices, óyeme, pero ¿cómo puede ser posible? Ya él la había escogido para eso. Entonces, vivir María, después que dice, ¿y cómo hago esto? Entonces ella dice, que se haga su voluntad. Aquí está la esclava del Señor. Sí, sí. Y yo veo, mira, que es realmente maravilloso todo descubrimiento que la iglesia nos transmite que tiene como sus tesoros. Porque cuando la iglesia nos dice que María ha sido concebida sin pecado original, es que convenía que así fuera. Ella iba a ser la madre de Dios, la madre del Hijo de Dios. Entonces, si Dios es el sin pecado, porque venía a salvar, no solamente uno que no tiene pecado, salva al pecador. Así es. Y eso venía. Entonces, convenía que su madre fuera igual. También libre de pecado y de manchas. Exactamente. Y esa misma condición hace que ella no participe de la muerte. De esa muerte que es también la consecuencia del pecado. Por eso, como ella no participó de ningún tipo de pecado, Dios la preservó también de ese tipo de muerte que nosotros los pecadores sí entramos. De hecho, se dice que en la Biblia no se habla de la muerte de María, sino solamente de cómo ella quedó dormida y fue elevada al cielo por ángeles. O sea, que no se habla de su muerte. Es una tradición, porque si tú ves, quizá la Biblia no te dice. Dice, la Biblia realmente de María tiene pocos momentos. Sí, habla poco, sí. Pero son momentos muy puntuales y experienciales. Por ejemplo, lo de la boda de Cana, donde ella pues siente compasión. La necesidad de ayudar a esas personas. Sí, fíjate que el mismo corazón de Jesús es el de ella. Jesús en un momento determinado siente compasión por una muchedumbre hambrienta de palabra de Dios. Así es. Y él se detiene a hablarle. La Virgen María siente compasión de unos novios que de repente se quedan sin el vino. Pero sin ese vino, no tanto el vino de la boda, sino el vino verdadero que era el Espíritu de Dios. Que esa gente posiblemente no tenía. Y por eso necesitaban un gesto de parte de Jesús. Y Jesús lo hace. Y lo salva de las dos formas. A pesar de no haber llegado su hora, como él mismo dice. O sea, que vemos en María esta mujer solícita, pendiente de las necesidades. Por eso, ¿qué persona que no le piden a María, así como con verdadero deseo de que ella se manifieste, no consigue algo de ella? Lo consigue. Bienes espirituales y hasta materiales también son tantos los testimonios. Pero donde María siempre, siempre acude es cuando alguien le dice que no lo abandone en la hora de la muerte. Que es lo que nosotros repetimos cuando rezamos el rosario, la Ave María. O sea, y en la hora de nuestra muerte. Que ella esté ahí. Que esté con nosotros. Eso es cuando se dice de corazón, de verdad. Ella se hace presente en esa hora última de la muerte. Y no nos deja en una angustia, en una desesperación, en una agonía como sin sentido, que eso muchas veces pasa. Sin esperanza. Y sin esperanza cuando llega esa última hora. Sino que el que ha estado unido a ella y la ha invocado siempre, muere en paz. De hecho, este dogma de la asunción de María tampoco está en la Biblia. Hoy nos comentaba el Padre Germán, la humilía, que este es un dogma reciente. Tiene apenas, creo que fue que él dijo 1850, algo así. Y se hizo tan popular, se hizo tan venerado, la tradición, se hizo tan popular, tan venerado, que el Papa de ese momento lo declaró como un dogma ya de la iglesia. Y por eso hoy celebramos con tanta alegría la asunción de la Virgen. Y fíjate que, como tú decías, el ir de boca en boca, mencionando el hecho de que la Virgen no había muerto, sino que se había dormido y había sido asunto al cielo, tiene una base de experiencia real. Por lo menos así lo cuentan, digamos, como anécdota. La Virgen, cuando muere, pues, es llevada como al estilo que se usaba antes, o sea, al sepulcro. Y allí está Tomás. Sí. No, Tomás no estaba, no estaba Tomás. ¿Y qué pasa? Que entonces, cuando Tomás dice, pero ¿cómo yo no he estado? Sí, ella también, mi madre, o sea, por favor, quiero verla, quiero despedirme. Y tantos rogó que abrieron el sepulcro. Y la sorpresa es que la Virgen no estaba ahí. Señora, la verdad es que este tema es tan precioso. Es un tema apasionante. Es maravilloso, de verdad. Yo sé que en esta primera parte es muy poco tiempo para seguir hablando de nuestra madre. Nosotros vamos a hacer una pausa y en otro momento le vamos a prometer que continuaremos hablando de nuestra madre. Volvemos en breve. Bueno, y continuando de nuevo con ustedes, le habíamos hablado en principio que tenemos una pareja súper especial esta noche para platicar ya en la segunda parte del programa los antivalores. ¿Cómo maneja la familia los antivalores? Vamos a hablar sobre ese tema muy importante. Pero antes vamos a dar dos avisos importantes también, que es el cuarto encuentro alquidiocesano de matrimonio, familia y agente pastoral familiar, que va a ser el sábado 31 de agosto de 8 a 1 de la tarde en el colegio Arroyo Hondo, abierto a todos los matrimonios. Tienen que adquirir su boleta ya, pasen por allá o llámenos y nosotros les vamos a hacer llegar su boleta. Y algo sumamente importante y especial para nosotros y es que en ese encuentro va a estar el Ministerio de Música de la Romana con nuestro querido Luis y su equipo. Estábamos este fin de semana compartiendo en la otra banda de Higüey con un saludo especial a todos ellos y hablamos muchísimo de este encuentro que va a ser el 31 de agosto en el colegio Arroyo Hondo, donde te esperamos, pareja, familias, vámonos para allá que eso va a estar muy bueno. Ahí vamos a estar temprano, así que lo vamos a esperar a todos. También otra actividad que tenemos y la necesitamos, de verdad, y necesitamos que todas las empresas, todos aquellos funcionarios que tienen las posibilidades de cooperar con este telemaratón que vamos a tener acá en Televida el 24 y 25 de este mes de agosto. Así que estén atentos todos porque tenemos que tener esto en otra condición, mejor condición de verdad. Este es el canal de la familia, el canal que Dios nos dio y no hace falta reestructurarlo, remozarlo, cambiar algunas cosas, pero necesitamos tu ayuda, viejo, necesitamos tu ayuda para que tu empresa que puede, eso seguro que son grandes en este país, esas empresas multinacionales que cooperen con nosotros, el 24 y 25 lo vamos a estar llamando a todos ustedes para que cooperen con nosotros. El telemaratón de Televida. Vamos a continuar entonces de inmediato, estamos esperando a estos invitados queridos y ya están acá. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros estamos sumamente contentos de tenerlos aquí esta noche y sobre todo por el tema que vamos a tratar. Y qué bueno que ustedes son una pareja jóvenes. Qué bueno que ese tema va como anillo al dedo porque vamos a hablar hoy de los desafíos de la familia actualmente y cómo enfrentar los antivalores. Pero primero que nos gustaría que ustedes se presenten. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, adiós por la oportunidad. Mi nombre es Berlina Solano y mi amado esposo. Con el periogando. Con el periogando. Bienvenidos. Gracias. Para nosotros es un placer tenerlos aquí esta noche. Gracias. Nosotros pertenecemos a la parroquia San Francisco de Asís, Santo Domingo Norte, Villamella, dirigida por el párroco Gregorio Alegría. Entonces ahí formamos... San Pablo Alegría. Así es. Me siento más contento. Así es. Entonces nosotros formamos parte de la parroquia. Estamos de forma activa. Formamos parte de lo que es la pastoral familiar, que está dirigida por Ana Polanco y su esposo Tomás. Y también en mi parte formo parte de lo que es el coro de la iglesia. Y estamos de forma muy activa. Tenemos dos niñas. Ah, ¿tienes dos niñas? Sí, así es. ¿Cuántos años de casados tienen? Wow. Muy buena pregunta. Tenemos 17 años casi. No, pero no parece. Pero formar poliglesia tenemos casi dos años ya. Qué bueno. Qué bueno. Es como dicen, primero tratamos de conocernos. Y el camino. Así es. Y los formamos por la vía de Dios. Qué bueno que sacramentaron sus matrimonios, que llevaron a Dios al centro de su hogar. Maravillosa decisión, de verdad que sí. ¿Y qué edades tienen las hijas? Una tiene 13 años y otra 6 años. Qué bueno. Miren, esta noche nosotros tenemos un tema que genera mucha inquietud entre todas las familias. Y es cómo enfrentar los antivalores. Ese gran desafío por el que estamos atravesando la familia actualmente, de educar a nuestros hijos con valores en este mundo. Tú sabes que actualmente las familias están siendo muy atacadas. O sea, hay un plan maquiavélico, como digo yo, para destruir a la familia. Nos quieren destruir, pero no lo van a lograr. No lo van a lograr porque tenemos a Dios en el centro y con Dios nadie puede. Para Él no es imposible. Pero sí nosotros necesitamos herramientas que nos ayuden a poder criar a nuestros hijos por el camino correcto, a pesar de todo este entorno negativo por el que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo ustedes pueden, ustedes que tienen una hija adolescente y otra ya pequeña, ¿cómo ustedes han podido sortear un poco de todos esos antivalores? Bien, mire, no podemos negar que actualmente es una batalla. Bien, las familias están siendo muy bombardeadas. El tiempo va muy acelerado. Así es. Entonces, nosotros luchamos con eso. Ahora, ¿de qué manera? Bueno, tenemos que aferrarnos a Dios. Y que cada padre cumpla con su responsabilidad. Así es. Bien, ¿cuál es la responsabilidad? Ahora, antes de tomar el tema de la responsabilidad, tenemos algo que nos está afectando como familia y es el tiempo. Todo va tan acelerado. Es un desafío. Es un desafío porque nos vemos en la necesidad como padres de poder trabajar. Llegamos a casa sentados, pero hay unos hijos que necesitan ser escuchados, ser atendidos, y a veces nosotros no tenemos ese tiempo porque no le voy a quitar la responsabilidad o el valor a cada padre que hace todo el esfuerzo por trabajar. Pero hay una calidad en el tiempo que no se está dedicando como se debe. Y se lo estamos dedicando a otras cosas que están educando a nuestros niños, como la tecnología, que es muy buena, pero nos está dominando a nosotros. Entonces, en el caso de nosotros, nos aferramos al Señor y hacemos lo posible por cumplir nuestra responsabilidad de siempre estar pendiente a nuestros hijos, de que usan, que ven, que leen, que están viendo en el televisor. ¿Con quiénes son sus amigos? ¿Con quiénes son sus amigos? Porque por todos los lugares, lamentablemente, están siendo bombardeadas las familias con múltiples cosas que invitan a los antivalores que realmente no nos aportan nada. Entonces, por ejemplo, tú ves que la transmisión de la fe ayuda. Claro, claro que sí. Pero esa fe primero ha germinado en ustedes como padres. Así es. ¿Cómo viven ustedes esa relación, ese vínculo conyugal, que después los ayuda como padres también a tener una buena relación con las hijas? Bien, bueno, mire, la palabra primero habla que cuando se dan las primicias a Dios, lo demás queda santificado. Y también dice la palabra que mediante el esposo o la esposa, el otro es santificado cuando uno es cristiano. Entonces, nosotros en particular lo que hacemos es, tenemos la costumbre de siempre leer la palabra todas las noches. Entonces, inclusive cuando mis niñas van a otros lugares, yo siempre les mando un versículo corto, mira, léanla, o algo, y leemos la palabra, la dialogamos un poco, aunque ellas no, pero nos ponemos en eso. También la oración la dividimos, cada quien ora. Claro. Te toca a ti orar, te toca a ti. Cada quien hace una oración por turno, para saber cómo. A la hora de la comida, cuando salen. Y que tanto piden al Señor también, en la oración, cuál es el diálogo, cómo se expresan en la oración. Sí, con tus peticiones tú más o menos tienes como un termómetro de qué es lo que está pasando. Muy buena la herramienta que ustedes utilizan, muy buena. Y, por ejemplo, 13 años ya es la etapa de la adolescencia, que es un poquito difícil. Es una batalla. Entonces, una de las herramientas principales es como la comunicación. A veces comunicarse con un adolescente es bien difícil. Cómo ustedes en su diario vivir se relacionan con esta niña que quiere ya lucir, que quiere. Sí, sí. Y que está ahí expuesta a todos esos antivalores. Sí, porque entonces estamos en un tiempo que tengo que luchar con lo que lucha con ella. Así es. Entonces, bueno, una etapa muy difícil en la adolescencia. Cada padre tiene su batalla, ¿verdad? Pero lo primero es que en casa nosotros somos la autoridad. Ella es una niña y debe regirse por el camino. Ustedes tienen reglas y límites establecidos. Sí, nosotros tenemos reglas y límites. Por lo menos en casa ella tiene una tablet, no se permiten contraseñas. ¿Por qué? Es una niña. No debe. De ambos. En casa en general. Nosotros tampoco. No tengo una contraseña, ni mi esposa tampoco, ni la niña. Todo la tablet, el celular. Exacto. La tablet, el celular, no lo tenemos con contraseñas. No tenemos nada en el hogar con contraseñas porque ya como algo oculto, que tú me quieres ocultar y como yo me doy cuenta. Y tú eres una niña, tú tienes que vivir tu etapa de niñez. No quieras ser señorita antes de tiempo. Y a veces uno se va al diálogo como era la crianza en aquello tiempo. Que a veces los padres enganchaban la chancletica. La correa, la correa. Ahora uno, no, ahora no hay forma de eso. Pero a veces uno le dice. Entonces, antes, yo digo que en pocas palabras, en lo que era mi familia, eso de los antivalores eran pocos. Porque siempre estaba el, mira, esto, sí, sí. Y a los vecinos. Un vecino llamaba a uno para un mandado y uno dio una vez. Pero ahora se ve como la ignorancia y se ve como que la desobediencia de la juventud, de la nueva generación. Por ejemplo, ¿qué nombre ustedes les pondrían a esos antivalores que son como tan frecuentes en nuestra sociedad, en los jóvenes precisamente? Bien. ¿Qué nombre le pondríamos a esos antivalores? El nombre de complacer y no ser. A eso le llamamos. Como la apariencia. La apariencia. Porque está en las redes sociales, que todos buscan que le den like. A veces hacen muchas, tratan de aparentar lo que no son para conseguir un like. Es así. Y a veces la vida de los jóvenes se diluye y se les escapa a los padres en ese aspecto de lo que vale o de lo que no vale. Sí, así es. Miren, recuerden que dijimos inicialmente que íbamos a poner los teléfonos para que también ustedes participen de este tema con esta linda pareja que esta noche está con nosotros en su programa Familia Fuente de Vida. 809-685-4100. Ahí están en pantalla los teléfonos. Pueden llamar y compartir. Estamos hablando de los antivalores. Es importante también que hablemos nosotros como pareja. ¿Qué nos llega a nosotros? Porque muchas veces hay ofertas que te llegan y que no te convienen y tú las aceptas y no se fracasa. ¿Qué estamos haciendo esta noche nosotros con este tema? De decirte a ti que no aceptes lo mal hecho, que no hagas lo mal hecho porque no se puede fracasar y afecta tú, afecta a la pareja, afecta a tu familia y afecta a la sociedad. Por ejemplo, una vez a mí me ofrecieron un trabajo de vender, por ejemplo, X producto y había unas comisiones que había que darle al jefe. Y yo, no, yo eso no lo hago. Y los rechacé automáticamente porque mis principios no son esos. Yo prefiero ganarme 10 pesos y llevarlo a mi casa. Mira, Josefina, aquí hay 10 pesos. Vamos a comer plátano como algo. Porque eso es lo que toqué esta noche. Pero no tener ese dolor y esa conciencia afectada, porque yo tomé una mala decisión, por agarrar un conflicto negativo y atraerlo a mi familia. Una propuesta negativa. Claro. Porque esos son los antivalores, tener un comportamiento inadecuado, tener un comportamiento negativo. Por ejemplo, tú mencionabas ahorita de lo que es el respeto. Y yo me pregunto ahora mismo, nuestros jóvenes han cambiado, pero ¿hemos cambiado nosotros como padres también o nos hemos quedado allá atrás? Vamos a coger la primera llamada, corazón. Dame un segundito. Buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Aló. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Cuéntenos, díganos. ¿De dónde nos llaman? De Santo Domingo Norte, de la zona Guaricano Villameya. Un aplauso para ustedes. Un aplauso. Ahí están llamando las familias. Magdalena Itches le habla. Qué bueno, Magdalena. Cuéntenos, díganos. Sí, felicitarlos por el tema. Está muy interesante. Y felicitar a esa parejita que es de las nuestras. Qué bueno. Se ve muy bello y se ve muy centrado en lo que es su familia. Y felicitarlos porque tienen un buen sistema cristiano. Y se ve muy bonito, muy jovencitos. Gracias. Gracias. Y con relación al tema, nosotros los padres debemos tener, como dicen ellos, no control, sino estar pendiente de lo que hacen nuestros hijos. Porque lo que tiene el mundo tan, la juventud tan descontrolada es que los padres no están haciendo, muchos padres no están haciendo su papel. Por eso yo los felicito a ellos, que son una pareja joven, moderna, y que están pendientes de sus hijos. Pase buenas noches. Qué bueno. Muchas gracias por tu llamada, de verdad. Así mismo es, de verdad. Es importante. Ustedes ven que se pueden comunicar y también participar. Sí, mira, ella decía que más que control es como hablar, comunicar, dialogar, a ver en qué te parece a ti. Incluso eso los ayuda a crear como una mente crítica, a que tú le digas sencillamente, eso no lo hagas, no hagas esto, no hagas lo otro, eso porque lo digo yo, como un tipo de autoridad demasiado. Autoritaria. Sí, estricta. Sino más bien, como, ¿qué te parece a ti eso? Vamos a ver. Y constatar esa misma opinión que tiene con otras de personas que sí lo pueden ayudar en un ambiente de diálogo, de que pueda pensar, de que pueda reflexionar. Muy pocos adolescentes tienen, lamentablemente, un ambiente familiar que los ayude. Entonces, algunos padres, con el temor de que el hijo se le vaya a perder o coja por un camino equivocado, entonces lo cercan por todos lados para que casi no lo dejan opción de crecer él mismo por su... Claro. Y otros es que son muy permisivos, entonces un padre permisivo no está haciéndole nada bien a sus hijos, pero un padre que es súper arrollador tampoco. Claro. Entonces, pues hacer que el joven recapacite, piense por él mismo, porque fíjate cuál es quizás la crisis más grande de la adolescencia, es conquistar la propia identidad. O sea, yo soy yo. He recibido algo de mis padres, he recibido algo de la escuela, he recibido algo de la sociedad, pero yo quiero reconstruir mi propio yo. Y eso es con ayuda, naturalmente, de los padres, de la escuela, de la iglesia. O sea, que muchos padres no lo toman en cuenta y a veces no les importa tanto que sus hijos vayan a la iglesia como vayan a la escuela. Como que ir a la escuela, sí, ir a la universidad, sí, pero como que ir a la iglesia, estar en un grupo de jóvenes que te pueden ayudar, que te pueden orientar, no le dan tanta importancia. Y todo es importante en esa etapa. Claro que sí. Precisamente. De hecho, el padre Mario menciona en su libro de matrimonio y familia ese punto de que la tecnología ha ido creciendo vertiginosamente, pero la parte espiritual no. Entonces, nosotros como padres tenemos que enfocarnos más en cultivarle la parte espiritual a nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad como padres, de que ellos desde pequeños vivan los sacramentos. O sea, y nosotros como padres ser el ejemplo que ellos puedan seguir. Porque yo no puedo mandar a mis hijas que oren si yo no oro. Yo no puedo obligar a mis hijas que vayan a la iglesia si yo no voy. Entonces, yo pienso que desde ahí es que comienza todo ese desvío de lo que es correcto y de lo que no es. Y de lo que se está viviendo ahora mismo, que es que una ausencia de Dios en los hogares. Es una ausencia de oración en los hogares. Y sobre todo, falta de presencia de los padres en los hogares. Y algo que también dijeron ustedes, y es muy importante para que vuelvan y lo escuchen, los que están en sintonía y los que están escuchando, de la responsabilidad que tienen que tener ustedes como padres. Primero ustedes como esposo, como pareja. De no ser tentados por algo que pueda hacerle daño a la familia, tanto al uno como al otro. Que por eso también luchamos mucho y trabajamos por el matrimonio. Porque también eso lo ven los hijos. Entonces, ¿qué hacen ustedes muchas veces para esto, para manejarse dentro de la sociedad, el convivir? Porque tú sabes que hay de todo. Pero como cristiano, al fin, uno ya tiene un perfil diferente. Antes de tú tomar una decisión que tú sabes que no va a ser provechosa ni para ti, ni para tu esposa, ni para tus hijos. ¿Cómo hacemos nosotros de esa partecita ahí? Bien, miren, nosotros somos muy, gracias a Dios, somos muy unidos. O sea, nosotros siempre tomamos decisiones en conjunto. Somos uno solo. Allá nadie tiene más autoridad que nadie. O sea, si yo dije algo, mi esposo no me puede desautorizar. Y viceversa, no, tu papá dijo eso. Y como nosotros, como pareja, siempre tratamos de llevarnos bien. Siempre nos llevamos muy chéveres. Y compartimos todo. O sea, nosotros somos uno. Su familia es mi familia. Y mi familia es la de la vida. A ver, qué bueno. Tenemos la segunda llamada. Buenas noches. Bendiciones, ¿qué nos habla? Adelante. Hello. No se escuchan. Sí, están ahí en línea. Buenas noches, bendiciones. Cuéntenos. Bueno, parece que no puede hablar o no se oye. O se cayó. Intente de nuevo y vamos a estar esperando la llamada. Entonces continuamos nosotros por acá. De verdad que el tema es maravilloso. Entonces hay, por ejemplo, ustedes cuando les llega algún momento a algo, comprar algo, por ejemplo, que no, o tomó una decisión y lo analizan, pero mira, creo que no me conviene, porque no puede afectar en el futuro. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, un préstamo o algo, o una compra de algo, un vehículo, cosas así. Porque la gente muchas veces quiere tener las cosas antes de tiempo. Exacto. Entonces, ¿qué ustedes dicen a la gente, a la persona que está escuchando esta noche? ¿Qué deben hacer para enfrentar esto? Para enfrentar esos antivalores, claro. Bueno, yo entiendo que mi amada y yo y las otras parejas que nos están escuchando deberían de tener un diálogo, siempre un diálogo, tener confianza entre ellos mismos. Porque cuando no hay esa confianza en pareja y el respeto, cada quien, como dicen, están por su lado. Por ejemplo, mi esposa y yo somos uno. Igual lo que vayamos a comprar o lo que vayamos a, la inversión que se vaya a hacer en la familia, es de la familia. No puedo yo decir, no, yo lo voy a hacer por mi propia cuenta. Yo tengo que dialogar con mi esposa. Eso igual cuando ella le da un sermón a la niña, yo hago esto. Yo me quedo callado. Porque después viene... No se te vaya a pegar a ti también. No, porque después viene el mío. Después yo la jalo a ella también y le digo, ¿qué tú entiendes de lo que te dijo tu mamá? Pero yo, en esa conversación de ellas dos, yo no opino, yo me quedo callado. Para que ella no vaya a decir, mira papi, no, no, es tu mamá. Y yo me echo a un lado y la dejo que ella le dé su sermón. No, pero es un ejemplo maravilloso lo que ustedes hacen. Y creo que todas esas familias que ven el programa van a partir de este momento a hacer lo mismo que ustedes hacen. O sea, es dialogar como pareja, es tomar las decisiones en conjunto y sobre todo unirse para poder formar y defender a sus hijas. Porque eso es lo que buscamos, tener una familia sana. Sí, así es. Pero nosotros, a mí siempre me gusta resaltar que lo bien que a nosotros nos ha ido, porque somos jóvenes y tenemos 17 años juntos, es porque Dios ha sido el centro de nuestro hogar. Amén. O sea, si Dios no está ahí, no tenemos nada. Sin Él no se puede. Sin Él no se puede. O sea, que Él es la fuente al final de todos los valores. De todos los valores. Y si vemos que hay tantos antivalores en nuestra sociedad, es por la ausencia de Dios. Es así. En las mismas familias, en los mismos jóvenes. Hay jóvenes que creen que ser católicos o ser cristianos es algo como que hace que la persona no esté de moda. O sea, juvenil, son todavía errores. Claro que sí. Y es bueno, peor que ella, que una jovencita, una carita de niña, nos habla un poquito de cómo ustedes han vivido su fe en su comunidad. Así, siendo tan jóvenes, ¿a qué cosas se han enfrentado, por ejemplo? Nosotros nos enfrentamos al entorno diario y nosotros necesitamos, porque la fe es como el cuerpo que necesita comida. Así es. Si dejamos de orar y de leer la palabra, la fe baja. Y la ausencia de Dios se nota mucho más. Entonces, esa firmeza en la fe, en el Señor, entonces eso nos ayuda a nosotros dar un stop a todo aquello que no es agradable ante Dios. Muy bien. Así como lo expresas, así es. Es así. Que viene, ¿verdad? Porque si vemos lo que está pasando en nuestra sociedad, necesitamos realmente jóvenes que sean fuente de inspiración. Primero, muchos jóvenes no se quieren casar. Eso es un antivalor. Eso es. Una vez que un joven está preparado, está capacitado para trabajar, etcétera, que bien que se dediquen a ver el proyecto de una familia y de una esposa, de unos hijos. Bueno, pues, ese es el primer antivalor en la sociedad, como que no es tan importante el formar un matrimonio y una familia, y sí que lo es. No, Fiori, yo pienso también que quizás muchos jóvenes no se quieren casar precisamente porque nosotros, como matrimonio, no estamos haciendo también parte de ese trabajo de motivación. ¿Qué ven ellos en nosotros como pareja que los motive a decir, mira, yo quiero un matrimonio como el de Miguel y Josefina? Yo quiero un matrimonio como el de Berlina y Omer. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo que a ellos nos lo motiva? Entonces, y es lo que tú decías, falta de Dios. Tenemos que volver a poner a Dios en nuestro centro. Ellos lo han dicho esta noche, de verdad, muy agradecidos ya en esta última parte para despedir el programa. Oremos, busquémonos, vamos a buscar de Dios, que son los valores de verdad con mucho principio. Señores, gracias a todos, a los que llamaron también por teléfono, a todos ustedes que también están en sintonía. Vamos a aplicar las reglas del juego de ser mejor cristiano, de ser mejor familia. Esta noche nos vamos a despedir, dándole las bendiciones a ustedes y a nuestra madre que nos siga protegiendo, de verdad, a mamá María, que hoy la celebramos con tanto amor, de verdad que sí. Nos vemos el próximo jueves en su programa. Familia Fuente de Vida. Bendiciones.